Tiene la palabra el señor Edil, Edgardo Lerena. Gracias, señor presidente. Queremos referirnos hoy a que en la comisión de licitaciones se otorgó el cordón cuneta para hacer para la calle María al lado, en el barrio Durán, Francisco Antiga, que es en el barrio Independencia. Esto es un anhelo de un planteamiento de la escribana Ávila y un planteamiento nuestro y también con la anuencia de la comisión de obras fue conseguido rápidamente y por suerte se ven contemplados problemas que han tenido tanto el barrio Independencia como calle María al lado, largamente discutido y planteado en esta junta. Si bien ya tomado estado público, es bueno resaltar la celeridad con que el intendente, el planteamiento de la comisión de obra dio la directiva necesaria para que se haga y bueno, ya está adjudicado y esperamos que en un par de meses ya esta gente cuente con cunón cuneta que es importante por el tema del agua servida y las inundaciones. También va a ir en pena y conti. Y acá hay un hecho a destacar, en la comisión de licitaciones también se otorgó una ampliación, o sea la remodelación de la calle María de Pena desde la ruta 5 hasta el hipódromo, pero ahí justamente en Pena y Conti hay un relleno que lo hemos planteado en esta junta departamental por un vecino que trancó la salida de las aguas, es justamente donde se juntan dos bajadas y ya ocasionó un problema gravísimo donde hay una laguna donde se formó un pozo, yo ya lo conversé con el subdirector y conjuntamente acá con el ingeniero Monteno que vino a la comisión de tránsito, creo que fue la comisión de tránsito que vino, que se le planteó una oportunidad que nos vino a asesorar algunos puntos, pero sería importante que resolvieran este tema porque es urgente para los vecinos, están viviendo dentro de un bañado, los vecinos no tienen como salir las aguas. Y él me dijo que cuando empiecen las obras de cordón cuneta, arrancarlo de Conti y Pena hacia arriba para tratar de resolver el problema, que es un problema grande porque habría que canalizar y hacer como una boca de tormenta para juntar las aguas ahí y sacarlas porque hay un vecino que hizo, digo, con todo derecho, rellenó su terreno y trancó la salida de las aguas. También queremos decir que en Capurro y Laguna, ahí hubo una licitación de cordón cuneta y bitumenización donde se hizo Capurro y Laguna, también en Parallá y Laguna, pero la calle Laguna, llega hasta ahí el bitumen, el cordón cuneta, la calle Laguna se ha transformado también en grandes lagunas, un caño roto de Oce hay en Laguna y Capurro. Yo hablé con el subdirector Moreno, también fue allí y también hay un tema tremendo, hay un lagunón en el medio de la calle porque hay un caño de diseñamiento roto y bueno, la materia sale para la calle. Queremos que esto pase a la Comisión de Obras para que sea tratado por la Comisión de Obras por el Intendente o con el Ingeniero Montero para que de alguna manera nos ayude a solucionar problemas para estos vecinos. Después también nos han planteado la gente del Club Central que hoy tienen como dato la que era cancha policial y como estamos de alguna manera, digo, es bueno incentivar el deporte nocturno, mucha gente trabaja y lógicamente necesita una luz mejor de la noche, allí hay cuatro focos pero alumbra muy poco y es imposible jugar de noche. Así que también esto de pasarlo a la Comisión de Obras para tratar de mejorar el alumbrado público de la cancha central. De todo cuanto tenemos que decir, muchas gracias.